Venezuela Corre en mi alma y en mis venas Representando a mi bandera De chamo lo aprendí en la escuela Venezuela Corre en mi alma y en mis venas Representando a mi bandera De chamo lo aprendí en la escuela Desde chamito me enseñaron a que tengo que cuidar El sitio donde vivo para poderlo habitar Y que si no lo hacía sería como traicionar El amor de la madre que me enseñó Hemos trabajado por casi dos meses No es fácil tener dos prácticas al día Descansar, tener una dieta Muchas cosas que están al margen de lo que es Una preparación para un torneo de este calibre Así que si nosotros creemos Nosotros queremos que todo el pueblo venezolano Crea que el balonceto sí puede Creo que la Benotinto de fútbol hizo un gran trabajo En unir a los venezolanos Y ese es el trabajo que nosotros queremos hacer Como selección y revivir El balonceto en Venezuela Ya que nosotros Hemos ido a mundiales Tenemos unas olimpiadas Y este grupo especial quiere revivir todas esas Y hacerlo a la manera de este grupo joven Nosotros respetamos lo que hicieron los jugadores del 92 Pero ya es hora que Que este grupo de jóvenes Que este grupo de jugadores Empiece una nueva tónica venezolana Ya que hemos trabajado súper duro Así que muchas gracias Y bueno, espero venir el 12 de septiembre Con un cupo a las olimpiadas Esto no va a ser fácil Este torneo no va a ser fácil Nosotros no queremos nada fácil Hemos venido trabajando muy duro Es una selección de tres ciclos olímpicos Y dos mundiales Hay que Pase lo que pase Hay que apoyar a la selección Somos un grupo joven Con experiencia Mezclado con experiencia Y bueno, no te puedo garantizar victoria Pero te puedo garantizar que vamos a ver lo mejor de nosotros Y vamos a trabajar extremadamente fuerte Con un objetivo que es conseguir un cupo a las olimpiadas O un repechazo Nosotros no sabemos Qué va a pasar Pero estamos motivados De verdad que Queremos sorprender al mundo Y queremos que la gente crea con nosotros Que sí podemos Porque nosotros Pase lo que pase Nosotros entendemos como equipo De que Podemos dar una sorpresa Aquí la mayoría de nosotros somos jugadores profesionales Jugamos en nuestras ligas profesionales Y aquí cada quien sabe su rol O está definiendo su rol Y bueno, muy humildemente yo quiero hacer mi trabajo Yo no quiero ser el héroe Yo no quiero ser la estrella Sino quiero ser el eje Y el líder Que ayuda al equipo a ganar juegos Que queramos hacer las cosas Y creo que El equipo Y estos jóvenes Están Se están preparando para ello Y yo tengo la confianza De que Van a hacer trabajo Vamos a Y cada quien en su posición Va a asumir el rol que les toca Y Y va a entregar alma y cuerpo Y corazón Para que Este 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 abandonamiento Y esta selección Puedan Asumir Y dejar dignamente Representado al país Cada quien tiene su estilo Y Nosotros hemos tratado de adaptarnos La mayoría conocemos ese estilo de baloncesto Lo que hemos estudiado Y lo que hemos jugado afuera Sabemos cuál es la preparación La mentalidad de los entrenadores americanos Y estamos convencidos Y nos hemos adaptado Rápidamente a ello Y ahora lo que nos queda Es dar resultados Los resultados positivos Que es lo que uno busca Cuando hace ese tipo de preparación Y Un Dos Tres Venezuela ¡Suscríbete al canal!